Bellá go jokes,Das doj Bellá go jokes,Das doj Bellá go jokes, dans doj Mami ven sigue vacilando Bellá go Bellá go B N Ndo Sigue vacilando. ¡No te hago el duki! Mucho bullet 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 Con el doble paso, quieres duro, 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 con el doble paso. Con el doble paso, os mami ven, sigue vacilando, Sigue vacilando Sigue vacilando Sigue vacilando Sigue vacilando Asa, tú eres un loco Tiene entrada, dale hasta abajo Tiene entrada Tiene entrada, dale hasta abajo Tiene entrada, dale hasta abajo Tiene entrada, dale hasta abajo Toma, tra, tra, toma Tra, toma Tra, toma Tra, toma Pellaco 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 Bigger Paz get to you to nourish and sweet DJ A-A-A-A-S-A